Hola, mi nombre es José Luis Martínat, soy un artista peruano, residente entre la ciudad de Gotemburgo, Suecia y Lima, Perú. Para Pinta Miami estaré participando con la Galería Unique y estaremos presentando una selección de obras textiles. Trabajo con diferentes técnicas que van desde el dibujo al video, el bordado y la instalación. Las técnicas con las que trabajo dependen mucho del concepto que estoy desarrollando. El punto de partida de estas piezas es la creencia política y religiosa en el mito de la idea de progreso en la sociedad occidental y cómo esta ha sido instaurada en el resto del mundo. Durante los últimos años he estado trabajando con la familia Grados, que es una familia de artesanos bordadores que tienen un taller de arte religioso en Lima. Ellos por más de siete décadas se han encargado en confeccionar la banda presidencial y otros símbolos de autoridad. Para esto utilizan materiales muy finos traídos exclusivamente desde Europa. Por el caso contrario, las piezas que hemos elaborado nosotros hemos utilizado las plásticas desechas encontradas en zonas industriales, en zonas de construcción y en mercados mayoristas, ubicados mayormente en las periferias de la ciudad de Lima. Una de las obras que expondré en Pinta Miami se titula País, Problema y Posibilidad. Se trata de tres círculos que se intersectan entre sí. Los círculos están formados por los sinónimos de las palabras País, Problema y Posibilidad. El título también alude al ensayo escrito por el historiador peruano llamado Jorge Basabre en 1931, titulado Perú, Problema y Posibilidad. Y es un ensayo que trata sobre la evolución histórica de Perú. Otra obra que tendré se titula Por Dios y por la Patria. El título se refiere a las juramentaciones fallidas cometidas por políticos peruanos a la hora de tomar sus cargos públicos. El diseño que está en el bordado es la representación gráfica utilizada para representar el Congreso peruano de sus 130 congresistas elegidos. Otro bordado más se llama Bandera 1 y los textos bordados son eslóganes electorales extraídos de la historia política peruana. Estas frases se caracterizan mucho por utilizar palabras como cambio y progreso, siempre eludiendo a una mejora a futuro.